Por supuesto la banda en la sombra, ¿cuándo se acompaña? Por supuesto la banda en la sombra, ¿cuándo se acompaña? Salimos solo por una razón, la razón, porque la sombra manda un saludo, que se escuche bien chingón. La banda en la sombra, la chiquita, la pequeña y la amila, la banda en la sombra, dándole a la sombra. Por eso la querías, pendejo Nadie muere, pero te extraño Arriba de los dedos Para decir La sombra El cachorro, la banda San Antonio La sombra Al que fuera por tenerte aquí Mi vida no es la misma Provenciones ML El cubo, mi compadre, Brutus El ocito, la banda, el chanelé Y danza, te extraño, mi amor Venga, Miquelos, salimos para Miguel Hidalgo Llegamos, Gaña, Miquelos Así nos llamamos El beco, el ángel, el anón, Samuel Kika Para el maco El maco 2 Y Chalini, San Chucho Miguel, A.B. de Gaña Para la managra, ellos de Miquelos Charly y nuestros primos Allá, en el pleno de Dios Quédate mi pensamiento Para los trillizos Y sale lo que fuera por tenerte aquí Acerca de mi amor Juan Irana Y el poderoso TV El gallecón sonidero Sabrando Para el cole, chicas, yeye Carla, cuco, todos los mandarines Para la barra, gananar con contigo Los dos Sabrando Pia T-T-T-T-U eto Esa mancha para no ser un serbote Porque hay no salgo para compiten Otra cosa ¿Cómo te quiero? Por tenerte a ti Me dídenme Hermosa Susi Rebolleno ¿Se echó el corazón? Sí, señor Me voy a hacer un serbato ¿Qué pasa? ¿Cómo te quiero? ¿Acaso te dio miedo? Ser feliz Escúchame Te quedas en mis pensamientos Me voy a hacer un serbato La princesita de Amar Fuimos para el Benestillo En contigo la sonda La princesa de Amar El cabique, su amor, Angie Toda la banda Allá la amago Todos los fantasmas Me voy a hacer un serbato Chavo, vena, somos la nadie Presente Tan cerca de mí Amar Llegó la hermosa Isa Con la vena desde la bella Rusia Sus dos pequeños Alex y Miriam Te quedas en mis pensamientos Para mi canal Elmece Tality Tality Amar Patilla, Sol, La Bárbara y La Popular Tality Guerda, Guerda, Lomas, Amiguel Nos vemos en Tres Cruces ¿Qué te pasa, Samat Samat Rosem Valencia Valencia Gracias, Tomas Gael 82 Samat Paimino Van la banda La soja Tality El Saís, mi compañero ¡Siempre! ¡Qué manita tema! ¡Siempre! ¡En cuto! ¡En cuto! ¡En cuto cero 5! ¡Fuera vale a las hombres pretende! ¡Y siempre! ¡Tutututú! ¡Fuera! ¡Fuera de las hermanas flores! ¡Fuera! 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 Solo me mando, daría lo que fuera por temerte Solo me mando, daría lo que fuera por temerte Solo me mando, daría lo que fuera por temerte